Hoy es el día del pisco. El pisco es la bebida bandera del Perú y patrimonio cultural de la nación. Por eso hemos querido preparar este programa especial para todos ustedes en el que podrán apreciar un vídeo donde verán cómo se produce el pisco y donde podrán también tener una clase de preparación de cocteles con pisco. Hoy contamos con la presencia de dos bartenders del restaurante Uma Cantina Peruana que son Ángel Duque y Valentina Rocha quienes van a compartir con ustedes todos sus conocimientos. Así que les agradezco mucho a todos por acompañarnos hoy y espero que disfruten este programa especial. Muchas gracias. 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 ¿Cómo lo vamos a hacer? Gracias. 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 Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Valentina Rocha de Uma Cantina Peruana. Hoy les voy a enseñar a preparar un pisco sour clásico. Primero vamos a empezar enfriando nuestra copa. Listo. Entonces para nuestro pisco vamos a labrar previamente un almidón simple que es una parte de azúcar por una parte de agua. Vamos a agregarle tres cuartos. Le vamos a agregar zumo de limón recién exprimido. Y clara de huevo, lo que nos va a dar densidad y cremosidad a nuestro cóctel. Listo. Primero vamos a agitar en seco lo que significa sin el hielo y sin el pisco. ¿Vale? Vamos a agitar fuerte. Listo. Vamos a agregar nuestro hielo. Suficiente cantidad. Y vamos a agregar nuestro pisco, en este caso voy a usar mosto verde. Aquí tenemos que asegurarlo bien al momento de agitar. entre más tiempo agitemos, más cremosidad y más grande por decir así va a estar nuestra espuma. Listo. Desechamos el hielo de nuestra copa, realmente enfriada. Y nos vamos a ayudar de un doble colado, es decir, nuestro colador oruga y nuestro tamiz. Listo. Para ayudarnos, digamos, a disimular, por decirlo así, aunque no queda mucho el aroma de la clara de huevo, vamos a usar gotas de angostura, con dos o tres gotas máximo es suficiente. Y para darle vistosidad y acompañar los cítricos que nos da el mosto verde, le ponemos una rodaja de limón deshidratado o limón fresco, el que tengan en casa. Y lo pueden disfrutar a esta hora del día. Bueno, seguimos con nuestros cocteles del día de hoy. Ahorita les voy a preparar un capitán, que es un clásico también de la coctelería peruana. Es un coctel también aperitivo, seco, muy bien para antes de comer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos una copa, puede ser martini. En este caso yo la tengo enfriada. Y lo que voy a hacer es enfriar mi coctelera. Podemos hacerlo en coctelera o vaso mezclador. Lo que voy a hacer acá, primero que nada, es enfriar la coctelera. Solo para tener un poco de temperatura y mi cóctel esté frío. Una vez listo, en esto vamos a... Si no tenemos coctelera, como les dije, vaso mezclador. Entonces, ¿qué lleva? Lleva vermurroso. Vamos a agregar para nuestro capitán tres cuartos de onza. Un coctel súper sencillo de hacer en casa, si tenemos los ingredientes. Víter de angostura. Y en este caso, pues a mí personalmente me gusta trabajar mucho los cocteles aperitivos con pisco mosto verde. Muy bien. Y vamos a aplicar una técnica llamada throwing o escanciado. Para dar un poco más de hielo. ¿Y qué consiste esto? Hacer una especie de cascada. Para que entre aire, ya que nuestro pisco y nuestro vermut son bastante aromáticos. Y listo. Unas cinco veces es más que suficiente, ya está frío nuestro cóctel. Y lo que vamos a hacer es descartar el hielo. ¿Sí? Podemos hacerlo con doble colado, en este caso lo va a hacer para que se vaya menos cantidad de hielo. Vamos a hacer este por acá. Seco aperitivo para antes de comer. Es excelente. De igual manera, lo vamos a perfumar con piel de naranja adentro y listo. Tenemos nuestro capitán. Salud. Listo. Entonces continuando les voy a enseñar a preparar un cóctel súper fácil. También es uno de nuestros clásicos que se llama el chilcano. Listo. Entonces, a un vaso largo preferiblemente, vamos a agregarle hielo. Vamos a agregarle zumo de limón recién exprimido. Nuestro pisco de preferencia, que en este caso es quebranta. Dos onzas. Para darle más vistosidad y frescura, le vamos a poner piel de limón y si deseamos, unas rodajitas. Vamos a completar con ginger ale. En este caso le voy a poner un poco más de limón, de limón de hielo, perdón. De preferencia le pueden poner, si quieren, más ginger ale o más hielo. También voy a decorarlo, para darle más vistosidad y hacerle honor a nuestra hierba, que se llama guacatay, de nuestro huerto. Listo. Entonces, vamos a cortar las hojitas, que nos parezcan más bonitas o llamativas, como más grandecitas. Listo. Con dos ramitas es suficiente. Listo. Entonces tenemos nuestras hojitas, así súper llamativas. Las ponemos en nuestro cóctel. Y aquí ya va a preferencia de cada uno de ustedes, si le ponemos rodajas de limón fresco o alguna fruta fresca o deshidratadas. En este caso yo le voy a poner deshidratado. Entonces le pongo mi rodaja de limón deshidratado. Vamos a terminar con unas goticas de angostura, un dash y nuestro pitillo. Vamos a tener un cóctel refrescante para cualquier tipo de comida, que lo disfruten. Bueno, seguimos. En este momento voy a hacer algo de la casa, algo de nuestra autoridad que van a poder degustar en una cantina peruana. ¿Sí? Un cóctel bastante interesante. Esta vez voy a trabajar algo un poco más fresco, algo más tropical. ¿Sí? ¿Vale? Entonces vamos a trabajar en este tipo de copa. Vamos a enfriarla igual como he hecho en la mayoría de mis cócteles, pues para conservar bastante la temperatura. ¿Ok? ¿Vale? Mira, tenemos acá. Enfriamos. Y vamos a enfriar también nuestra coctelera. Esto es indispensable siempre tener una coctelera y la cristalería fría. Es para que se mantenga el cóctel. Listo. Bien. Entonces, ¿qué lleva este cóctel? Bastante tropical, como les dije. Tiene zumo de piña con vinagre de manzana. ¿Vale? Lleva chartreuse, que es un licor de hierbas francés a base de hierbas, hecho por monjes. Vamos a agregar solamente un cuarto. Esto le da un sabor como herbáceo a nuestro cóctel. Bastante herbal, muy muy interesante. Porque vamos a trabajar con una espuma que también le va a hacer un contraste muy muy chévere a nuestro cóctel. Para este, voy a usar pisco quebranta, preferiblemente. Pueden agregarle de dos onzas a tres cuartos de onza. Ahí, dependiendo de gustos, lo pueden ir manejando. Este sí lo vamos a trabajar agitado. Listo. Listo. Y, nuevamente, descartamos nuestro hielo. Y, nuevamente, doble filtrado, pues para que no vayan partículas de hierro en mi cóctel. Ven acá. Ok. Listo. A este cóctel le falta la última parte, que es lo que va a hacer el contraste, que va a ser una espuma de guacatay. Entonces, va a tener como una presencia, una textura de postre. Ok. Para realzar esos sabores herbales, le vamos a agregar un poco de guacatay deshidratado. Y, por último, vamos a agarrar una hijita de guacatay de nuestro huerto. Y aquí tenemos un cóctel de la casa llamado Perú Real. Salud. Listo. Ahora, les voy a enseñar a preparar una variación que hacemos en huma de nuestro pisco sour. Pero, entonces, le agregamos ingredientes más colombianos. Vamos a empezar enfriando nuestra copa. Listo. Vamos a agregar un cuarto de zumo de limón recién exprimido. Zumo de gulupa, que sencillamente ponemos la gulupa en la licuadora. Y la tamizamos. Le vamos a poner una onza. Le vamos a agregar este almíbar, que lo hacemos a partir de ají limo y agua de maíz chulpi. Hacemos una reducción de ambos. Y le ponemos partes iguales de azúcar para obtener nuestro almíbar. Finalmente, le vamos a agregar tres cuartos de clara de huevo. Igual que como nuestro pisco sour, vamos a agitarlo seco al principio sin nuestro pisco. Fuertemente. En este caso, la gulupa también nos va a ayudar a darle como más cremosidad y espuma. Listo. Después de agitar súper bien, vamos a agregarle pisco quebranta. Dos onzas. Y vamos a agregarle el hielo. Igual que en el anterior, suficiente cantidad de hielo. Listo. Es importante, no sé, en casa, si en algún momento la coctelera nos está sudando por el frío, pues la limpiamos un poco para darle más seguridad a nuestras manos. Y volvemos a agitar súper fuerte. Listo. Este coctel lo van a encontrar en nuestro bar, nuestra cantina UMA. Doble colado igual que al principio. Listo. Y vamos a decorar con ajonjolí mixto, tostado y crudo. Vamos a ponerle una línea. Igual pueden, a esta decoración también ustedes le pueden agregar cositas que tengan en la casa como para que sea más llamativo. ¿Vale? ¿Listo? Y con ustedes les presento el Perú picante. Que lo disfruten. Bueno, por último, vamos a hacer otro coctel bastante tropical, bastante refrescante. ¿Sí? Este es ya un poco como más tiki. Es una versión de un Piscop Punch. Es de la casa y se llama UMA Punch. Muy, muy refrescante. Delicioso. Entonces vamos a comenzar a hacerlo. Pues en este caso yo voy a usar un vaso con Totem. Y, pues como siempre, voy a enfriar mi coctelero. Listo. Ya una vez frío, entonces podemos empezar a agregar los ingredientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué lleva este cóctel? Para endulzar hacemos una reducción a base de chicha morada, que es lo que le da la parte dulce y pues sabor bastante peruano a nuestro cóctel. ¿Ok? Vamos a agregar zumo de piña. Vamos a agregar zumo de naranja. Y, pues en este caso, vamos a agregar zumo de limón. Pues yo lo tengo acá ya cortadito. Solo un cuarto. Que sea muy, muy fresco nuestro cóctel. Por último, para este quise usar pisco acholado. Cuando hablamos de acholado es un pisco que tiene la mezcla de dos uvas. ¿Ok? Entonces. Venimos acá. Por último, casi lo olvido. Un poco de angostura. Cuatro gotitas está bien. Y ahora sí. Agitamos. Listo. Importante. Como este es un cóctel de vaso largo. Un cóctel long drink. Necesitamos que tenga bastante hielo. ¿Ok? Entonces. Recomendación. Pueden agregar hielo nuevo al vaso. Porque el que ya agitamos está un poco más diluido. Y lo que no queremos es que nuestro cóctel se ponga aguado tan rápido. ¿Ok? Entonces lo llenamos con hielo. Suficiente. Igual no se preocupen por la cantidad de hielo porque esto lo que va a hacer es conservar la temperatura. ¿Ok? Servimos. Miren ese color. Lindo. ¿Ok? Entonces. Empezamos a adornar. Tenemos claramente una pajilla. Por acá. Muy bien. Y a decorar. En este caso quise usar acá una chuba o agua y manto. ¿Ok? Y un deshidratado. La idea es que sea bastante tropical. Bastante refrescante. ¿Ok? Y. Tenemos el último. Que es nuestro. Vamos a ponerlo por acá. Uma Punch. Salud. Que lo disfruten. Bueno. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a recopilar un poco los cócteles que hicimos el día de hoy. Por acá tenemos. Un Uma Punch. Que es una versión de un Pisco Punch. Pero desde la casa. Con reducción de chicha morada. Sumo de piña. Sumo de naranja. Sumo de limón. Y pisco acholado. Muy tropical. Muy refrescante. Por acá tenemos Perú real. Con espuma de guacatay. Sumo de piña. Vinagre de manzana. Y pisco quebranta. Delicioso. Por acá tenemos un Negroni clásico. Reversionado. En este caso. Tenemos Campari. Vermurroso. Y pisco mosto verde. Este es como más aperitivo. Más fuerte. Más seco. Pues para climas cuando hay bastante frío. Y por acá por último. Tenemos el Capitán. Que también es un aperitivo. Un cóctel seco. A base de vermurroso. Angostura. Y en este caso. Usamos pisco mosto verde. Nuestra compañera Valentina. Valentina cuéntanos. Que nos hiciste el día de hoy. Listo. Entonces recuerden que. Pueden replicar estos cocteles en su casa. Ya que tienen diferentes perfiles de sabores. Y creo que. Abarcan todos los gustos. Recuerden. Recuerden que este es nuestro pisco sour. Clásico. A base de sumo y limón. Almíbar. Clara de huevo. Y pisco quebranta. Nuestro chilcano. También es súper fácil de preparar. Ginger. Sumo y limón fresco. Y pisco quebranta. El que van a encontrar en nuestra casa. A base de pisco mosto verde. Nuestro almíbar casero de ají limo. Y maíz chulpi. Decorado con nuestro. Ajonjolí. Entonces pues nada. La verdad. Les agradecemos. Y esperamos que. Repliquen. Les haya gustado. Y recuerden que. Feliz día del pisco. Y que pisco es Perú.